Miren a ese pequeño, devorando la banana. Oh no, se la va a robar él. Oh no, dale una chula antes de que se la robe. Hemos visto cómo se las roban entre ellos. Son macabros. Aquí podemos ver más changuitos. Tranquilos, ellos están dando cariñitos, así calándose, quitándose la caquita de sus pelos. Cosas románticas entre changuitos. Y seguimos experimentando restaurantes que pides por medio de un robot. Los japoneses, mientras menos interacción humana, mejor, ¿no? Yo los amo, ¿eh? No me hablen nunca. Robocito, órale, dame de comer. Entonces aquí te echan los tiquetitos de todo lo que pediste. Y ya es como que mis alimentos, mi cambio, uff. ¡Qué eficiencia! Y para el postre, para que amarre, eladito de matcha. Comper. Me acabo de encontrar con un perfil de Instagram que se llama Luisito Tatuado. Me veo bien tatuado, ¿eh? Hicieron un buen trabajo. Tal vez algún día. Ya les he contado que ponen aquí todo en palos. Y realmente todo. Miren esos mini pulpitos ensartados. ¿Qué? Me compré esta botella de agua que dice que viene con yogurt. Y la verdad está rica, ¿eh? Como un Yakult diluido, más o menos sabe. No me dejan de sorprender estos brothers. Vamos a tomar el tren bala. Y en 13 minutos vamos a llegar a otra ciudad. Que normalmente en coche llegaríamos como en hora y media. ¡Ah! El futuro. 2038. Estamos viviéndote. ¿Quién anda estrenando, papo? La verdad es que los dos, pero los de la chula están más chidos. Miren esos. Son unos tenis como de pizza. ¡Qué joyones, chul! Nos aventuramos a este restaurante. Que es de estos que tú te cocinas tu propia comida en tu mesa. Lo cual nos fascina. Pequeño problema. No hay menú en inglés. Bros. Tomas la carnita que te apetece. Se cocina. Se sazona. Un buen sake. Una buena cervecita. Carnita asada. En tu mesa. ¡Buen día, amigos! ¿Cómo ven? El estilo. Andamos aquí siguiendo la moda japonesa dura. Califiquen. Califiquen. Kioto, baby. Andamos con todo. Vinimos a conocer hoy el castillo de Osaka. Esa belleza. Realidad de las cosas. Hay una masiva. Masivísima fila. Pero pues miren. Yo no me ando sofocando. Yo ando chido. Andamos pacientes. Aquí lo que hacen. Es que te representan. Las ilustraciones históricas. Actuadas. Y con efecto como de holograma. Primera vez que veo algo así en un museo. Muy bonito. Muy interactivo. Omelettes. O algo así japoneses. Que de igual manera estamos cocindo en nuestra propia mesa. Últimamente pura comida en las historias, amigos. Parece que este es el Instagram de Luisio El Gordillo. Voten para que haya un Instagram de Luisio El Gordillo. De pura comida. De pura comida. Este hombre la está pero matando. Es bueno, es bueno. Calen la calidad de playerón de remerón que me voy a llevar. Son sushis. Y vienen así como resaltaditos. Está chida. Se aprecia como siempre su calificación. Lugar inusual para visitar. Este es un mercado donde vienen a surtirse los chefs y dueños de restaurantes. Entonces encuentras todo tipo de platitos. Encuentras letreros para tu restaurante. Herramientas para cocinar. ¿Qué onda chul? ¿Nos llevamos una katana para echar el combate o qué? Te voy a deshacer. Te destazaré. No es cierto chul. No te destazaré. Así bromeamos chul y yo. Nadie lo saque de contexto, por favor. Ayer les mostré estos pulpitos. Y muchos me contaban así como de. Wow, qué raro, qué loco, qué perturbador. Aquí les va algo más perturbador. Sus cabecitas son huevos de codorniz. Vaya día de aprendizajes que ha sido este. Gracias a Joytabi Travel. Una vez más, ya se la saben. Por estarnos presentando estos lugares. Él es el buen Javi. Fue nuestro guía de hoy. Estuvo chido. Fue un gran día. Estás haciendo un gran día. Centros de maquinitas. Pero estos son de la vieja escuela. Sí cambian muchísimo. Hasta se ven las rayitas de las pantallas. Ni en Japón nos salvamos de celebrar Oktoberfest. Aquí hay salchichones. Hay cerveza al por mayor. Pero no estamos en Alemania. Estamos en Japón. Y sí bailan y todo. Qué cool. Nada, tímidos. Justo estoy terminando de subir video nuevo. Yo ya me voy a dormir, pero lo voy a dejar programadito. Salen unas cuatro horas. Está bueno, está interesante. Es el del simulador terremotos que fuimos a experimentar. Les va a gustar mucho. A mí me encantó. Y lo van a gozar. Atentos. Chul, ¿qué es eso? Es un pez en tu cabeza. Estoy probando esto. Que es como aparentemente el orgullo de Osaka. Como un producto local. Que tiene banana, piña, manzana, durazno, leche y huevo. Qué bueno está. Mención honorífica a la playera de sushi. Que ya se está rockeando. Tip dorado, amigos. Cuando estén en Japón en un buffet. Agarren fruta lo más que puedan. Aquí es carísima la fruta. Hoy decidimos venir a Universal. ¿Sabían esto ustedes, amigo? Que hay un Universal en Osaka, en Japón. Me da curiosidad saber qué personajes son relevantes aquí. Por ejemplo, veo que King Kong es muy importante aquí. ¿Qué otros serán relevantes? Y, hey, qué chido que les esté gustando tanto el video que subí hace rato. La verdad es que está muy bueno. Está muy interesante. Escuela de sismos, de incendios en Japón. Si no lo han visto, vayan al canal o eslicen hacia arriba de su pantalla. Está muy chido. Ahí está The Magic Nip. Que, según yo, se traduce como el nepe mágico. El nepe de la magia. Ahora vamos a entrar a la atracción de Joss. Top. Creo que esta es la que más me emociona. Jurassic Park. Dinosaurios, prepárense para conocer a las palomas. Ese ride. Wow, miren, van de cabeza. No, no, no. Esa cosa es divina y gasecina. Me atrevo. No me atrevo. ¡Oh, lo borgo! Este ride, nos imaginamos que es de agua. Hay estas maquinitas donde compras un poncho. Y miren, miren esta cajita. Para que no se humedezca tanto la cosa. La nutria está mejor seca.